De la última del programa, toma la punta, Gabriele. En el segundo lugar se ubica por fuera, Suerte, Nicolás. En el tercer puesto, Sáenz Estribado, Ginete, de Gabriele. Segundo, Suerte, Nicolás. Tercero, Guase. Cuarto por el medio, Run, Lady, Run. En el quinto lugar, muy abierto, José Manuel. Por dentro, ha comenzado a ganar terreno, Frica. También lo viene haciendo, Hera. Están en el poste de los últimos 500. Muy abierto, José Manuel, Suerte, Nicolás. Y por el medio, Run, Lady, Run. Van quedando muy cerca. En el grupo, Hera. También lo hace Gabriele. Faltando exactamente 300 para la meta. Va quedando Run, Lady, Run. Junto con Hera, Suerte, Nicolás y José Manuel. Encima lo hace Mugallé. Último 150, Run, Lady, Run. Por el medio, entra a dominar. La Lady, Run, con rigera ventaja. Llega la meta. El segundo lugar en línea, Hera. Junto con Mugallé. Luego finaliza en línea, Pololo. Junto con Maximus Warrior. Gana la última carrera del programa, el número 7, Run, Lady, Run. Con Carlos Trujillo. Boom. Boom.